Apoyando el talento gorgorino. Tema musical, Mi Distrito Gorgor. Familias emprendedoras que salen adelante, a cada mañana sacando lechecita. Familias emprendedoras que salen adelante, a cada mañana sacando lechecita. Y dice, hermanos gorgorinos saldremos adelante, haciendo quesito, haciendo mantequilla. Haciendo yogurcido, haciendo manjar blanco. Haciendo yogurcido, haciendo manjar blanco. Muchas gracias querido público. Gorgor pueblo de grandes tradiciones. Agradecemos a las personas que nos apoyaron con el material utilizado para la elaboración de este vídeo.